Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro El guajolote pariente ¡Woo! 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 Eso es, papá A ver, ese aplauso muy fuerte para los novios Ese aplauso que se escucha muy fuerte para los novios Ese aplauso nos escucha ¡Woo! Ese es el baile tradicional del guajolote A ver qué te digo yo A ver qué te digo yo, pariente A bailar el guajolote Ahí está el saludo especial de Pariampa El amigazo Rosario Silva Bailando el guajolote ¡Woo! Ahí para él Y en breves minutos seguimos disfrutando lo que es el baile Preparado para todos ustedes ¡Claro que sí! Y ya con esto se despiden los novios Por un segundito más Pasan a la mesa Ya a comer los sagrados alimentos Ahí estamos Ahí estamos A ver, ese aplauso muy fuerte que se escuche Para los novios ¡Woo! Eso, claro que sí ¡Woo! Es obvio... Y ya con esto se descansen Y ya con esto se escuche Chup, 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 chup. Guadalajara, en Oaxaca, guerrero de Chocan. Chup, 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 chup. Diец Oaxaca then Chup, 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 chup. Chup, chup, chup. ¡Gracias!